Música Música Martes de la quinceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 11 de versículo 20 al 24 En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros porque no se habían convertido Hay de ti Coratzain, hay de ti Betsaida Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido cubiertas las de Sayal y Ceniza Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a ustedes Y tú Cafarnaún piensas escalar el cielo Bajarás al abismo Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habrían durado hasta hoy Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lo que decía ayer Jesús de que no había venido a tener paz sino espadas y división se ve claramente en la página siguiente del Evangelio Tres de las ciudades Betsaida, Coratzain y Cafarnaún en torno al lago de Genezaret que tenía que haber creído en él porque escuchaban su predicación y veían continuamente sus signos milagrosos se resisten Jesús se lamenta de ellas las compara con otras ciudades con fama de impías o paganas Tiro y Sidón o por la corrupción de sus costumbres Sodoma y asegura que esas ciudades malditas serán mejor tratadas que las que ahora se niegan a reconocer en Jesús al enviado de Dios En otra ocasión Jesús alabó a la ciudad pagana de Nínive porque aceptó la predicación de Jonás y se convirtió al Señor mientras que el pueblo elegido siempre se mostró reacio y duro de corazón Los que pertenecemos a la iglesia de Jesús podemos compararnos a las ciudades cercanas de Jesús por ejemplo a Cafarnaún a la que el Evangelio llama su ciudad Somos testigos continuos de sus gracias y de su actuación salvadora Podríamos asegurar que creemos en Jesús en la medida que Él espera de nosotros Los regalos y las gracias que se hacen a una persona son a la vez don y compromiso Cuanto más han recibido uno, más tiene que dar Nosotros somos verdaderamente ricos en gracias de Dios por la formación, la fe, los sacramentos, la comunidad cristiana De veras nos hemos convertido a Jesús O sea, nos hemos vuelto totalmente a Él Y hemos organizado nuestra vida según su proyecto de vida O tal vez otras muchas personas Si hubieran sido tan privilegiadas en gracias como nosotros Le hubieran respondido mejor Que el Señor los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga